Esto ha sido un golpe muy duro y frente a situaciones tan adversas hay que dar un plus y todos debemos dar ese plus, desde los trabajadores, los empresarios y por supuesto las instituciones. Es un plus de responsabilidad, un plus de esfuerzo, un plus de trabajo. No nos regalará nadie nada. Por tanto, creo que el mensaje es un optimismo basado en la fe en nuestro pueblo, en nuestros ciudadanos, pero con responsabilidad siempre. La situación es difícil, nos quedan unos meses por delante muy muy difíciles todavía. Hasta que aparezca la vacuna o el tratamiento eficaz no va a haber normalidad, como a mí me gusta decir, esto de la nueva normalidad en realidad es la normalidad que nos toca vivir. Pero también que tenemos que creer en nosotros mismos porque hemos dado pasos y lo hemos demostrado y cuando Asturias estuvo 25 días sin ningún caso, por ejemplo, cuando tiene los índices que tiene demuestra que si trabajamos juntos, como muy bien decía el presidente Chimo, es decir, siendo cada uno responsable de su propia salud. Todos, dependiendo de todos, podemos salir adelante. Así que yo lo que quiero trasladar es un mensaje de confianza, de que esto pasa, que lo vamos a superar, que cada día que pasa es una batalla que vamos ganando. Creo que es muy positivo también que haya un acuerdo en las comunidades autónomas respecto a las vacunas de la gripe y que se adelanten al mes de octubre esta vacunación. Es una vacunación que nos va a ayudar también para ir distinguiendo lo que son las distintas dolencias y creo que en estos momentos hay que ser conscientes que sí que hemos aprendido algunas lecciones de la pandemia. Estamos mucho más preparados. Sí, sí, nosotros de hecho lo hemos anunciado y además queremos que sea una vacunación mucho más masiva que años anteriores, es decir, que hay más gente que se vacune porque creemos que puede contribuir a bajar la incidencia y protegernos. También quiero apuntar otro dato que nos dicen muchos epidemiólogos. Antes decía el presidente Chimo Puig que evidentemente ni él ni yo lo somos y como no somos epidemiólogos, trabajamos con equipos técnicos que nos aportan ideas, que nos ponen encima de la mesa los análisis de situación y sobre eso tomamos decisiones políticas. Gracias.